Hola amigos, muy buenas tardes, espero que estén todos bien y no tengo el palito surfillo. ¿A dónde estamos? Estamos, vinimos a la casa de mi hermana, ¿por qué? Porque es el cumpleaños, te la muestro Laura. Acá está, Rob. Laura, contenta, 60, dice. Laura, escucha, contenta que es tu cumpleaños. Bueno, mirá el look de mi hermana, te la mostramos. Hace una vueltita, Laura ahí. 60. Bueno, te muestro de paso la casa de mi hermana. ¿Qué hizo? No, no, vamos Maxi, mi hijo. Bueno, seguimos acá. Valentina, mirá lo que es mi sobrina. Mirá, no es linda, es hermosa. Mirála, mirála. Mirá qué linda es, mirá qué linda es. Estoy incómodo sin el palito selfie, dale, dale, dale. Mirála. Qué linda. ¿Y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Me parece que Azafata quiere volar y en el edificio tenemos la escuela de Azafatas. Le mandamos un saludo a los chicos de la escuela de Azafata del primer piso de Sarmiento. Dale, dale, dale. Mi sobrina Estefanía, que hace mucho que no las veía. Mi ex cuñado, no me damos la pata. Mi ex cuñado, el ex marido de mi hermana, lo dije bien. Acá está el señor, míralo. La familia está así. ¿Qué pasa? Ah, Janina. A ver, aquí está Janina, mírala. Janina. Janina. Dice que no le... ¿Tenés timidez? Sí, no me gusta. Bueno, Janina no le gusta, no me gusta. Janina, hace mucho que no veía a mi sobrina. Hoy hablé con mi hermana, la saludé. Y me dice, vení, te marzo, hacemos una reunión. El marido de mi sobrina. El Juan y de mi abril. Su nombre, hoy lo conocí, no lo conocí. No, no. Juan y Campos. ¿Cómo? Juan y Campos. Juan y Campos. Ya mostramos a todos. Bueno, y ahora vamos a soplar las velitas. Unas flores que le trajeron. La televisión. Vení que te muestro el baño. Vení que tenemos acá. Vení que te muestro. ¿Querés ver las bombachas? ¿Querés ver las bombachas? No, las bombachas. La ubicación de Montalé. Y dice, ah, vamos a... Le mandamos un saludo. Este es el baño. Che, no sabés qué lindo el departamento de mi hermana. Mirá, le mandamos un saludo a Ricardo. Le mandamos un saludo sin editar. A Ricardo. ¿A dónde va el amor? Mirá lo que le regalaron las hijas, ¿verdad? A mi hermana. ¿Qué, Janina? Con Juani. Bueno, con Juani. Ahí dice. Bueno, escuchá, ahí va. ¿Qué? ¿Qué querés? La entrada para ir a ver a Montaner. Claro, claro. Tiene fila 6 a 136 de la platea lateral. Bueno, fila 6 a 136. La fila lateral no sé cuánto. Así que, bueno, dale, dale. Feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, Laura, que lo cumpla, feliz. ¿Pediste el deseo antes de hablar? ¿Pediste el deseo? Mirá que se cumplen, ¿eh? Sí, dale, lo pediste. Bueno, dale. ¡Bien! Bueno, feliz cumpleaños, Laura. Por muchos más, la verdad. Bueno, chicos, te quise mostrar esto que es el cumpleaños de mi hermana. Le mando un cariño y nos vemos en el próximo video. Se me copió de los españoles. Dice que es el video. Le mando un saludo a España. Dale, dale, dale. ¡Feliz, hermano! ¡Gracias! 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 Dale, gracias a vos. Bueno, vamos a ver. ¡La torta! ¡Espectacular! ¡Gracias! ¿Qué vamos a hacer, Cristina? ¡Ay, vamos a ver! Laura, cerramos el video. ¡Ahí está! Esperá, casi nomás. ¡Ah!